Música De allí dependemos nosotros, de la cultura de nosotros. Vea que nosotros llegamos tan abajo que ya decían que habíamos desaparecido. Y es importante que por medio de la cultura que nosotros queremos preservar, que se divulgue tanto en el país como en el mundo, de que los Mapoyos todavía se mantienen y que mantienen su cultura. Los Mapoyos se han mantenido allí, entre los ríos Parguasa, Suapure y Orinoco, en la Guayana venezolana. Todo eso era indio, ¿verdad?, porque todo eso estaba cultivado de los indios Mapoyos. Por aquí hasta donde llega la serranía, por aquí el río Orinoco, que era el lindero. Por allá donde llaman el Suapure, y por aquí donde llaman el Parguasa. Eso fue el lindero que Simón Bolívar le puso a ellos. Mi nombre es Johnny Europa y soy Mapoyo. Soy Javier Olivo y soy Mapoyo. Nosotros ponemos al cerro y todo eso como el origen de la vida. Por ejemplo, los cerros son los dioses. Y esos dioses, por eso es que los ancestros le ponían un nombre. Para los Mapoyos, su pasado, presente y futuro pasa por sus urgencias, por su memoria, por su historia y hasta por sus espacios. Como el cerro de Caripito, cuyo nombre deriva de Caripo. Porque eso era un dios de los Mapoyos o un espíritu. Ese espíritu se llamaba Caripo y se relaciona a la vida, al mundo Mapoyo. Cuando Dios creó a los cerros, a Caripito le dejó más cabello y a Cerro Macho le dejó poquito. Entonces ellos, Cerro Macho le zumbaba, peleaba con Cerro Caripito en vista de eso. El que tenía más cabello que él y Cerro Macho tenía menos. Esa es la disconformidad que ellos pelean siempre. Y a través de eso es que peleaban a través de los rayos, centella. Él le da para allá y él está para acá. Cada lugar de estos posee una identidad, un rol social y representa un capítulo de la historia y mitología Mapoyo. En los Mapoyo, la memoria ha pasado por luchas, alegrías y dolores. Los ríos y los cerros que conforman su territorio ancestral guardan los símbolos. Sus espacios no son solamente geográficos. Allí reposa vigente su mitología y descansa el compromiso libertario que refuerza sus cotidianidades. Tenemos registro de que nuestros antepasados han siempre estado aquí en el territorio y nunca se han ido. Y también luchamos por el territorio porque es algo que nos sirve a nosotros para desenvolvernos y desarrollarnos. Porque si no tenemos espacio donde vamos a trabajar, donde vamos a cultivar, porque de eso depende nuestra economía y nuestra subsistencia. Dentro de la tradición oral Mapoyo, un relato narra la llegada de Simón Bolívar. La ayuda se hizo efectiva y la recompensa también. ¿Qué necesitan ustedes por el apoyo de que nos molestaron? ¿Se lo mandaron acá? Entonces le preguntó al cacique, mira, el cacique decía comerciante, el cacique le dijo no. ¿Quiere ser criador, criadero? No, tampoco. Nosotros ya no nos hemos dado a un lado. Nosotros lo que queremos generar es tierra para nosotros vivir acá. Y de prueba le entregó la espada y esa lanza para que viera que estos territorios eran de los Mapoyo. Espada y lanza presiden sus días, jornadas en las que reafirman los saberes legados por sus mayores, en las que los transmiten a los más jóvenes en un recorrido que se hace con esfuerzo y con amor. En la medicina que nosotros todavía preservamos, la medicina ancestral, vamos a decirlo así. O sea, cada planta que nos rodea aquí tiene su relación con nosotros. O sea, cada planta sirve para tal enfermedad, se puede utilizar o combinar con otra planta para atacar otras enfermedades. Y aparte de la relación es con los astros. La luna tiene que ver mucho en la siembra de nuestros cultivos, en la cosecha, en la preparación de la palma para nuestra casa, en el colte, hasta en el colte de la madera para la fabricación de nuestra casa, tiene que ver la luna. Para nosotros la montaña es la madre y el padre de nosotros, porque nos da de comer. Producimos la comida, el alimento, el plátano, la piña y todo eso. Y de ahí también nace el agua, de las montañas nacen los ríos, las aguas y todas esas cosas. La lengua es espacio y tiempo que se transita y que se fortalece en la recuperación y transmisión de la memoria, de sus prácticas, de su cultura. Porque esta es la cultura de nosotros. Al terminar esta cultura que nos trae y se termina esto, ya nosotros no somos un... Pues ya no existe un apoyo, pues ya no hay. Por eso la lengua es muy importante. Cuando yo me crié, bueno, se veía el castellano cuando llegaba una visita de gente que hablaba castellano. Pero después de esa gente se iba entonces nadie hablaba castellano, pura idioma. Todo el tiempo pertenecimos a este territorio y hemos estado aquí. Y una de las luchas es que si lucharon ellos, los ancestros, de mantener esto hasta aquí, nosotros como jóvenes no podemos hacer el esfuerzo de luchar y ir construyendo, por ejemplo, fortalezas acerca de la recuperación de nuestro idioma. Buena parte de la fortaleza actual de los Mapoyo se sustenta en esas elecciones. Aquí se llama el Cerro de los Muertos, cementerio indígena de los Mapoyos. Antiguamente, aquí están los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y todo, eso está lleno allá. Aquí se oyen bullas, se oyen conversas, hablando, no viene solo los cocientes acá. Esta es la comunidad de ellos. En la actualidad, esa comunidad, ese espacio en el que conviven los Mapoyos, sus símbolos, su cultura y sus ancestros se ve amenazada y reacciona ante los factores que, sienten, la están poniendo en riesgo. Las empresas, como están sacando el oro, el diamante, todo eso nos contamina, nos echan a perder el territorio. Lo cual que si nosotros dejamos, con estas invasiones que vienen, ya es privado. Ya meten alambre por donde quiera, es privado y no dejan de entrar más nadie. No solo es la contaminación. También se trata de la exposición desventajosa a modos de vidas diferentes, a las presiones por desconocer el derecho a su espacio geográfico y simbólico, a la avanzada edad de los mayores ancianos, que ven peligrar el saber tradicional. La persona adulta ya va muriendo y si él no le cuenta a su hijo, eso se va perdiendo. Y al fin, después, si no hay esa, se transmite eso, esa historia, no hay, no hay historia de los mapollos. Estos cuentos es importante que los niños lo aprendan, porque nosotros ya los viejos, los viejos ya están muriendo, que ellos les quede eso que nosotros les estamos diciendo y que les cuente a sus hijos, a sus nietos, esas cosas, para que no se eliminen las historias mapollos. Hay una relación entre el cuento y la parte del territorio. O sea, que para nosotros es indispensable y muy imprescindible tener el territorio vivo, activo, que sea de los mapollos como lo ha venido haciendo. Al aprender ellos en verdad la realidad, qué existió, qué no existió, qué es la verdad, cuáles fueron las peleas, la costumbre, la cultura, el idioma, en verdad ya se siente un territorio mapollo con fortaleza. Nosotros somos libres, queremos ser libres, necesitamos los ríos libres, las montañas libres, necesitamos todo donde nosotros habitamos. Mi nombre es Jovel Bastida, soy mapollo. Yo me llamo María y soy mapollo. Me llamo Bastida y soy mapollo. Mi nombre es Simón, el cacique mapollo de la comunidad del Palomo. Un pueblo, el mapollo, expresa una urgencia que va más allá de una lengua, de unos límites geográficos. Reclama la visibilización que han reconquistado. Un pueblo, el mapollo, reclama la permanencia palpitante de su memoria cultural, sus prácticas y sus espacios simbólicos. De eso se trata. backlog santo. Medos años enидentes move Internet de guiding aquí, lo que hay en tu país. silencio y asalir details. Teหab che weil en tu潮. Bleuda el ra. Medos años en AD slapped. Amén.